¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual es el CPC, que significa costo por clic. A lo mejor en este momento en su página web ustedes están ganando muy poco, y eso se debe exactamente al CPC, así que vamos a ver cómo potenciarlo de una manera muy sencilla. Sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos en Google y lo que haremos es escribir Google AdWords. Damos un clic y damos clic en buscar. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección y lo que haremos es ir a la parte inferior y daremos clic a este enlace. De igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan ingresar con tan solo un clic. Amigos, antes de ingresar les recomiendo abrir su correo para que ustedes puedan ingresar de manera directa. Damos un clic. Bueno amigos, una vez que ya nos encontramos en esta plataforma vamos a ver puntos muy importantes que ustedes van a tener en cuenta para poder potenciar su CPC. Primero vamos a ver cómo funciona la plataforma. Para ello vamos a ingresar a la sección de configuración. Damos un clic. Lo siguiente que haremos es ir a planificador de palabra clave. Damos un clic. Lo siguiente que haremos es dar clic en descubra nuevas palabras claves. Damos un clic. Bueno amigos, ya nos encontramos en esta sección y aquí vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean cuánto paga por anuncio, en este caso por los anuncios que salen en nuestras páginas. Primero vamos a poner la palabra como cambiar una llanta. Seguido nosotros vamos a poner aquí donde dice PAE Perú. Damos un clic y vamos a dar X para que haga la búsqueda en todos los países. De igual manera ustedes van a poder elegir el país. Si ustedes quieren ver para España, pues ponen España país y van a ir eligiendo. En esta oportunidad voy a poner para todos los países. Damos guardar. Listo. Ahora sí vamos a poner obtenga resultados. Damos un clic. Como verán amigos, aquí nosotros vamos a tener las palabras relevantes. También vamos a ver las búsquedas mensuales, que es de 1000 a 10.000. También vamos a poner cuál es la oferta más baja por anuncio y cuál es la oferta que han pagado más alta por anuncio. Esto quiere decir que por cada anuncio que salgan, que van a estar pagando entre estas cantidades. Una vez que tengamos en cuenta ello, quiero que vean esto amigos. Aquí dice que la puja más baja es de 0.05, mientras que la más alta es de 1.49. Quiero que vean este resultado porque vamos a poner otra palabra clave y vamos a ver cuánto están pagando por esa palabra. Vamos a ir a esta sección nuevamente y vamos a poner en este caso ganar dinero. Listo. Damos obtener búsqueda. Y como verán amigos, ha cambiado tanto las búsquedas mensuales, la cantidad, como también la puja, que antes era de 0.05, ahora es de 60 céntimos. Y aquí era de 1 punto tanto, ahora es de 4.40. Si ustedes enfocan bien el contenido que están realizando, puede ser de llantas, pero en este caso tienen que orientarlo a quienes están ofertando por las llantas. A lo mejor puede ser Goodyear u otras empresas que están pagando para que salgan este tipo de anuncios en sus plataformas. Como verán, aquí nosotros tenemos ganar dinero por internet, ganar dinero desde casa. Vamos a tener diversas palabras claves y cada una de ellas está pagando una cierta cantidad. Como verán, aquí hay uno de 5 soles tanto. Si ustedes buscan otra temática, dependiendo de la temática también, tienen que orientar su contenido. Pero no solo ello amigos, ya que nosotros podemos ver específicamente para un país. ¿Eso cómo lo podemos hacer nosotros? Pues vamos a esta sección y vamos a poner Google Trends. Vamos a ingresar a la primera opción. De igual manera voy a estar dejando el enlace para que ustedes ingresen de manera directa. Amigos, una vez que nos encontremos en esta sección, este es el complemento de Google AdWords. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ingresar hacia esta parte y vamos a poner aquí ganar dinero. Vamos a dar en búsqueda, Enter. Y aquí nosotros vamos a ver que se encuentra para Perú. Aquí nosotros vamos a ver en qué región, en este caso en qué provincia, en qué distrito. También vamos a ver más específicos y damos clic a uno de ellos. Ahora vamos nuevamente hacia la parte superior y vamos a quitar Perú y vamos a poner para todo el mundo. En la parte inferior nosotros veremos los países que están con mayor cantidad de búsqueda para esta palabra clave, que viene a ser ganar dinero. Como verán amigos, Venezuela ocupa el primer lugar. También tenemos a Cuba, Colombia, El Salvador. Si nosotros tenemos ya Venezuela, damos un clic. Aquí nosotros vamos a ver las búsquedas que se realizan todos los días. Vamos hacia la parte inferior y vamos a ver exactamente de Venezuela cuáles son las subregiones. Vamos a ver todas estas. Si ustedes ya están apuntando al sector de Venezuela, pues vamos a ir hacia AdWords y vamos a poner aquí todas las ubicaciones y nos centraremos en Venezuela para ver cuánto está pagando. Damos un clic y damos clic en guardar. Como verán amigos, tiene un CPC promedio de 0.15 a 1.17. Esto es únicamente para Venezuela. Si ustedes cambian el mercado y lo enfocan exactamente, por ejemplo, vamos a poner España, vamos a ver cuánto paga España. Damos un clic, damos clic en guardar. Esto cambia abruptamente amigos. Como verán, pasó de 0.15 a 0.85 y a 9.75. Entonces ustedes tienen que saber cómo enfocar su contenido. Si ustedes están haciendo un contenido financiero, ¿para qué país enfocarlo? De esta manera ustedes van a percibir mayores ingresos. No quiero decir que exactamente hagan para un solo país, pero sí tratar de hacer palabras claves que engloben no solamente un solo mercado. Si ustedes en la actualidad están tocando otro tema, puede ser gastronomía, maquillaje, también pueden orientarlo con estas palabras claves que tienen mayor puja. Utilizar esas palabras claves y también, claro, utilizar otros factores que viene a ser Search Console que nos entrega palabras claves e ir midiéndolos junto con Google AdWords. Bueno amigos, si ustedes quieren obtener mayor tráfico para su plataforma web Tráfico Orgánico, voy a estar dejando un enlace también en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan subir de manera orgánica y puedan subir realmente bastante en sus búsquedas orgánicas. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo, ¡hasta la próxima!